No, bueno, es absolutamente relevante porque creo que se trata de la alimentación de niños, niñas y adolescentes y creo que en la alimentación se forjan muchas cosas. La alimentación del adulto, también a nivel cognitivo y toda una buena alimentación, como que forman a una persona cognitivamente bien formada. Entonces creo que es absolutamente pertinente todo lo que se está haciendo en cuanto a llegar al Congreso, en cuanto a llegar a medios de comunicación, en cuanto a la difusión que se está haciendo para que más personas la conozcan.